¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Esperen tener un día bastante, bastante bueno El día de hoy se actualizó Fortnite Y ya existe Fortnimers ¿Qué es lo que estamos viendo de pantalla? Así, todo completamente nuevo Ya todo de Halloween, bastante bien Pero lo que venimos es a ver Esos nuevos desafíos que salieron Ahí está, pesadilla De cerebrada Son un total de nueve desafíos Hoy nos dieron los primeros Tres desafíos, en tres días vamos a tener Otros tres días, tres desafíos nuevos Y en seis días vamos a tener otros tres desafíos En total son nueve En este video les voy a explicar completamente Cómo se hace uno por uno Los nueve desafíos y las recompensas Que vamos a obtener Así que, vamos con el video Ok amigos, ya estamos en el mapa Y lo que vamos a hacer es hacer el primer desafío De todos, y es que el primer desafío Nos pide que nos convirtamos en sombra Tres veces, para eso es muy sencillo Tenemos que venir a la lista de juego De solo, duos y squad Y simplemente hay que matarnos Así como nuestro compadre No aterrizó muy bien Hacemos exactamente lo mismo Y con eso nos vamos a convertir en sombra No tiene gran ciencia Simplemente hay que morir En estas listas de juego Solo, duos y squad Para poder convertirnos en sombra Una vez que seamos sombra Ya nos va a contar la primera Hay que hacer esto tres veces Para poder hacer el desafío Con eso tenemos el primer desafío completado Así que vamos por el segundo Bueno amigos, para el segundo desafío Nos van a pedir Que utilicemos la escoba de bruja Por 100 metros Eso es como la tabla de Silver Surfer Para encontrar las escobas de las brujas Vamos a tener que venir A lo que estamos viendo en pantalla Son unas chozas de unas brujas Estas chozas van a tener las escobas En unos barriles Como los estamos viendo en pantalla Hay 7 chozas alrededor del mapa Les voy a dejar una imagen en pantalla Para que las puedan ver Para que puedan ubicar cada una de ellas Y una vez que venimos a una de ellas Simplemente rompemos esto Y ya tendremos aquí la escoba Para hacer el desafío Simplemente nos equipamos la escoba Y la utilizamos como la tabla de Silver Surfer Y hay que deslizarnos durante 100 metros Lo cual es bastante fácil Una vez que estamos aquí en las chozas Vamos a aprovechar y vamos a hacer el tercer desafío Que es consumir dulces En las chozas vamos a poder encontrar Loot El cual nos va a dar dulces Lo cual es bastante bueno Los dulces nos van a dar efectos como los peces Los cuales nos dan vida Nos dan escudo Nos dan distintas cosas Les voy a enseñar en partida Por ejemplo como se ven Aquí están Esos son los dulces Nosotros venimos y los rompemos Y ya tendremos dulces Simplemente hay que comerlos Y hay que consumir un total de 25 dulces Una vez que consumimos los 25 Ya tendremos el tercer desafío completado Hasta este punto Habremos completado los desafíos Los primeros 3 desafíos Que nos permiten hacer en Fort Namers Ya después de eso Vienen los desafíos que están bloqueados Los desafíos que salen en los siguientes 3 días Entonces ahora vamos a esos Siguientes 3 desafíos que vamos a obtener Para este punto Ya los desafíos que vamos a hacer De este punto en adelante Los vamos a desbloquear el 24 de octubre Y ya habremos conseguido para ese entonces 80 mil puntos de XP Y el camuflaje El camuflaje de mida Se los dejo en pantalla Para los que no lo han visto Ahí está Y ahora lo que venimos a hacer Es el siguiente desafío Para este siguiente desafío No lo vamos a poder hacer en modo normal Lo vamos a tener que hacer en modo sombra Para eso nos vamos a tener que eliminar O vamos a tener que morir Y vamos a tener que agarrar un vehículo Entonces a ver Aquí está nuestro compadre Elimíname porfa Elimíname Perfecto Eso es lo que buscábamos Porque el siguiente desafío Nos dice lo siguiente Haz daño con un vehículo poseído Así es amigos Una vez que estamos como poseídos Podemos también tomar vehículos Ahí está Ya que estamos aquí Vamos a intentar encontrar algún vehículo Y una vez que veamos algún vehículo Vamos a ver que si nos acercamos Dice poseer Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es tomar el vehículo Y una vez que lo tomamos Ya está poseído ¿Ven? Ahí está Ya se queda este poseído O podemos venir por este Y también poseerlo Una vez que los poseemos Ya nada Tendremos que hacer daño El daño No dice ahorita exactamente Cuanto daño tengamos que hacer Si es estructura Si es enemigo Si es simplemente Atropellar a alguien Cualquier tipo de daño Que hagamos en este punto Siendo pesadilla Va a contar para nuestro desafío Entonces Es lo que vamos a intentar hacer ahorita Con el vehículo Así Intentamos acercarnos Y ya con eso Ya habremos hecho daño Hacia algún enemigo Bueno es un desafío Bastante sencillo Pero bueno Vamos por los siguientes Para el siguiente desafío Nos van a pedir Que detectemos jugadores Como sombra Para eso Les recomiendo Llegar Hacia el principio De la partida Ir a las ruinas Que es Aquí en el centro Y una vez que estemos Aquí en las ruinas Usemos el poder Que es abajo a la izquierda Una vez que lo hacemos Vamos a ver Que vamos a detectar Bastantes enemigos Creo que aquí en un par de partidas Lo vamos a poder conseguir Es bastante fácil Nada más tenemos que venir aquí Y como ven Detectamos a varios jugadores Vamos a hacer eso Unas cuantas Repetidas ocasiones Y ya con eso Ya tendremos nuestro desafío Completado Entonces no se preocupen Aprovechemos Que se maten muchos Ya que aquí Va a haber demasiados jugadores Y demasiadas sombras Ahora seguimos Con el siguiente desafío Ok amigos Para el sexto desafío Probablemente sea El desafío más difícil De Fort Nightmares Y es eliminar Amidas sombrío O a Shadow Midas Para eso vamos a tener Que venir aquí A las ruinas Exactamente aquí Y lo que vamos a hacer En esta zona Es que vamos a tener Que eliminar a Midas Recuerden Están sus secuaces Hacen bastante daño Tengan cuidado con ellos No se dejen matar Ya que tienen Rocket Tienen muy buenas cosas El loot que tienen Es muy bueno Entonces Váyanse bien bien Looteados En caso de que no quieran morir Yo les voy a enseñar Las ubicaciones En la lista de juego Normal de modo de pruebas Shadow Midas Si sale aquí Pero no nos lo va a contar Para el desafío Para que nos los cuente Para el desafío Shadow Midas Lo tendremos que derrotar En solo En duos O en squad Eso va a ser Lo más difícil De todos Shadow Midas Tienen tres Respawns O sea Puede salir en tres partes Una En esta plataforma En este piso de aquí Aquí donde estamos O podría salir aquí En estos dos pisos Ese es uno de los primeros Respawns que va a tener De hecho Aprovechemos y Llevemos Los escudos El segundo El segundo Respawn Que va a tener Shadow Midas Es El del todo Abajo De De aquí De las ruinas Lo que era antes La autoridad Va a ser Hasta acá Abajo En caso De que no salga aquí Ah mira De hecho aquí lo tenemos Muy bien Hay que matar a Midas Aprovechemos Así rápido Muy bien Ahí está Está tomando su fusil De tambor Aprovechemos Es su segundo Respawn En esta zona En esta zona Puede salir En todo el piso De abajo O puede salir Todavía aquí Adentro En los Como se llama Pasillos De los alrededores Puede salir Más hacia allá Hacia la bóveda O al contrario Puede salir En este pasillo Aquí Al contrario Y puede salir Hacia acá adentro Ese es el segundo Respawn El tercer Respawn Que tiene Midas Es aquí Afuera Vamos a ver Que aquí Miren cuando están Estas secuazas Cuidado Que tienen armas Bastante fuertes Tienen un rockets Va a salir En esta zona Es el tercer Respawn De Midas Entonces Cuidado Que Midas Tiene tres Respawns Ya saben En el piso De arriba En el piso Del centro Bueno hasta abajo En el centro O afuera Esas son las tres Localizaciones De Midas Una vez que Completamos El tercer Desafío Del segundo Bloque Que son estos De De encontrar Amidas De Detectar jugadores O hacer el daño Con el vehículo poseído Nos van A dar El pico El pico se los voy a enseñar En pantalla Es lo que estamos viendo Este pico nos van a dar En el juego Y recuerden Este segundo bloque Lo vamos a obtener El 24 de octubre Ahora vamos Por el tercer bloque De desafíos Que son los desafíos 7, 8 y 9 Estos desafíos Los vamos a tener El 27 de octubre Ok amigos Para este siguiente desafío Es bastante fácil Vamos a tener que matar A una pesadilla Como jugador normal Eso que quiere decir Que mientras las personas Hayan muerto Y vayan cayendo Como fantasmas Nosotros vamos a tener Que eliminarlas Lo más rápido posible Antes de que nos maten En este caso Yo no tengo mucha vida Así que tengo que jugarlo Con bastante cabeza Mira ahí está Como ven hay una sombra Y con esto Con esto Ya tendremos el desafío No sabemos si hay que eliminar Una, dos, tres O cuantas sombras Pero al momento De eliminar unas cuantas Ahí está Eliminamos otro Vamos a obtener Nuestro desafío Entonces ya saben Nada más hay que eliminar Un poco de De personas Bueno de sombras Como personas Y una vez que lo hacemos Wow Cuidado Cuidado Vamos a tener Nuestro desafío completado Así que vamos con el siguiente Para este siguiente desafío Vamos a modo cine Y es que le tengo que enseñar Una ubicación Bueno Varias ubicaciones Y es que el siguiente desafío Nos dice Visita las siete chozas De las brujas Estas son las chozas De las brujas Como ven Aquí es donde podemos encontrar Las escobas Los dulces Y sacar bastantes desafíos Hay siete alrededor del mapa Esta es una de ellas Les dejo ahorita en pantalla Una imagen Donde encuentran Las siete chozas Para los que las quieren ver En una imagen Bastante sencilla Para los que quieren ver La ubicación de cada una de ellas Bueno Se las voy a enseñar Esta es la primera ubicación Que tenemos aquí Se encuentra Arribita de Dominio Doom Ahí está Como ven Es esta Luego vamos a ir A la siguiente Así que Yo se las voy a encamar rápida La siguiente ubicación Es esta Se encuentra Atrás de Arenas Ardientes Más hacia la costa Atrás del castillo El castillo se encuentra hacia allá Venimos por la costa Y vamos a ver Que esta es la segunda choza De todas Así que Vamos por la siguiente Esa es la tercera choza La vamos a encontrar Cerca del señorito y la sal Más tirando Hacia el centro del mapa Ahí está El puente Que se encuentra Al lado del señorito y la sal Y esta es la tercera choza Así que Vamos por la siguiente Esa es la cuarta choza La vamos a poder Encontrar Cerca de la cascada Que está Por la autoridad Como ven Está aquí también Esta parte de las lanchas Que es donde venden lanchas Y un poquito A la izquierda Vamos a encontrar Que aquí está la choza Vamos por la siguiente La quinta choza Es esta Y se encuentra Antes de llegar A acumulaciones Alegadas Si vienes hacia acumulaciones Vamos a ver Que aquí están Venimos por La orilla Por donde está Todo el mar Y vamos a ver Que aquí está La siguiente choza Esa es la quinta Nos faltan dos La sexta choza La vamos a encontrar En la orilla del mapa Como ven Es esta choza Que estamos aquí Y la vamos a encontrar En la orilla Del mapa Justo donde se encuentra Como este pequeño lago Con el bote en el centro Aquí está Es esta choza Y vamos por la última La séptima choza La vamos a encontrar En pantano pegajoso Es esta choza Que tenemos aquí Y la vamos a encontrar En el borde del mapa Visitando esta última choza Habremos completado El desafío De visita A las siete chozas Distintas De brujas Y ahora solo nos quedaría Un último desafío Así que vamos con él Para el último desafío Vamos a tener que hacer Sombra Y lo que vamos a tener Que hacer como sombra Es consumir Loot legendario Les recomiendo Empezar la partida Volverse sombras Lo más rápido que puedan E ir aquí A las ruinas Aquí Ya saben Siempre hay desmadre Siempre hay desastre Entonces van a ver Que como hay tantos personajes Hacer bajas No va a ser nada difícil Una vez que hagamos bajas Vamos a tener que quitarles Su loot legendario Una vez que les quitemos Loot legendario A las personas Hay que consumirlo Es uno de los poderes De los sombras Como ven Hay que matar unos cuantos Ahí está Murieron Como ven Los sombras Los sombras pueden consumir Loot para poderse curar La vida Y para hacer ese desafío Vamos a tener que consumir Cosas legendarias En este caso Estamos consumiendo Cosas normales Entonces no nos vamos a estar Haciendo el desafío Entonces hay que intentar Consiguir cosas legendarias O ya sean míticas Para eso también Les recomiendo Que si quieren ir A las chozas Pueden ir a las chozas Y en las chozas Van a poder hacer Sus desafíos Comiéndose las Escobas de brujas Ahí está Como ven Ahí tienen una escoba De bruja Ahí está Ya la consumimos Y con eso vamos a conseguir Más de nuestro desafío En caso de que queremos Conseguir más cosas Simplemente vamos a tener Que buscar más personas Para poder hacer desafíos Y comer todo el loot Que tengan Por cierto Una vez que completamos Este desafío Nos van a dar La mochila bobo Que sepan cual es La mochila bobo Se los voy a dejar En pantalla Es una mochila Que es reactiva Todavía no se como Se es que cambien Dependiendo de si es De tiempo en la partida Si es por hacer bajas Si es por algún método El chiste es que Vamos a tener que esperar A que esa mochila Salga Y la obtengamos Para poder conseguir El desafío Y bueno amigos Con eso tendremos Los nueve desafíos De Fortnite Los cuales nos van a dar Bastante experiencia Nos van a dar El camuflaje de midas Nos van a dar El pico de midas Bueno no el pico de midas Pero el pico del evento Y nos van a dar La mochila de bobo Espero y todo este contenido Les guste Ya saben que si les gusta Pueden dejar su manita arriba Compártirlo con sus amigos Me ayudarían mucho Utilizando el código Sasuke V3 En la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye